El acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica para muchas personas, tanto así que seguramente conoces a alguien que prefiere gastar dinero en recargas telefónicas para tener datos móviles antes de comprarse algo para comer. Y si eso se te hace una exageración entonces conoce la historia de un chico de 17 años que se metía a las casas para robar, signo de exclamación abierta, la contraseña del wifi. Esto sucedió en Palo Alto, en California el pasado 26 de julio. Según un portal local, un matrimonio dormía cómodamente en su casa cuando escucharon ruidos en medio de la noche. Fue entonces cuando descubrieron que un ladrón se había metido a su casa a robar, pero este no era un ratero de los de antes que te pedían las joyas o el guardadito que tienes abajo del colchón. Este en cambio les hizo una petición muy peculiar, les pidió la contraseña del internet porque no tenía datos. Obvio el señor de la casa le dijo que no y se levantó de la cama con la intención de enfrentarlo, por lo que el pillo roba internet se dio a la fuga en una bicicleta que encontró en la casa. Minutos después fue detenido y ahora no solo enfrenta cargos por allanamiento de morada, también por robo y falsificación de identidad, pues cuando lo detuvieron inventó un nombre falso. Lo peor de todo es que según la policía una noche antes este joven delincuente ya había intentado esta rara hazaña, no cabe duda de que las generaciones de ahora hacen lo que sea por seguir conectados y a tanto de lo que acontece en el mundo a cada minuto. Aunque la verdad no creíamos que alguien llegara a este extremo, ¿no le salía más barato hacer una recarga de 100 dólares o contratar un plan mensual? ¡Suscríbete al canal!